personas en la periferia del hospital público san vicente de paul aquí en san francisco de macorís se quejaron por el desorden vehicular y la ocupación de las aceras por parte de vendedores ambulantes no aquí la situación está caótica porque aquí los enfermos salen por ahí se parten el pecozo a cada vez tiene uno que está agarrando porque mira cómo está la acera mira mira totalmente destruida no los vendedores también esos vendedores también están cogiendo ahí y la gente tiene que tirarse a la san a la cuneta para poder pasar debe prohibir que los vehículos se paren de lado y lado para que sea un tránsito cómodo y en el tiene su noticiero regional robinson polanco